Ahora, esto es lo que hacemos en la escuela, durante 21 semanas seleccionamos a 16 alumnos para que tengan una experiencia de vida con nosotros y para que aprendan a desarrollar proyectos de innovación. Esto a ver de innovación, pues es algo muy, ¿qué es la innovación? Bueno, depende de quien lo diga, tal, no sé qué. Aquí lo que aprenden nuestros alumnos es a desarrollar una metodología de trabajo, una manera de hacer las cosas en equipos multidisciplinarios, siéntate, por favor, para desarrollar proyectos de innovación cualquiera que sea la naturaleza de ese proyecto, ¿vale? Y esto es un esquema muy bonito que hizo uno de nuestros exalumnos el año pasado para ejemplificar cuáles son las materias y cuál es la dinámica de trabajo y ahora estamos en este segundo ciclo, en los talleres de profundización, desarrollando el seminario de diseño estratégico, ¿vale? Solamente, por favor, de nuevo, gracias. Yo realmente quería, como antes he estado mal de tiempo y no he podido mostrarlo, pues me apetecía que veáis el esquema que para eso ha habido un diseñador que de manera estratégica lo ha diseñado. Continuamos entonces con esta mesa de debate moderada por César Astudillo que hasta ahora no había participado. Muchas gracias por venir. Para quien no conozca a César, a lo largo de su carrera profesional ha creado cosas tan dispares como software de control para bancos, videojuegos, bandas sonoras, tiras cómicas, cajeros automáticos, servicios bajo demanda. En definitiva, toda su carrera profesional ha estado siempre vinculada a dos cosas, el mundo del diseño y el mundo de las tecnologías de información. Es socio de Design It, es profesor de diseño estratégico en H2I y hoy tiene la batuta. Así que compartís. Fenomenal, muchas gracias Alicia. Bueno, pues estos 15 minutos de descanso, estos 30 minutos de descanso los hemos pasado organizando o intentando organizar de algún modo las preguntas que ha hecho que ha hecho el público y ha pasado una cosa muy bonita y es que al intentar crear categorías, organizar en categorías vuestras preguntas, pues han caído de forma muy natural en el modelo de empresa excelente orientado al diseño que habéis desarrollado. Una alegría, es una alegría que funciona el modelo. Entonces, si os parece, vamos a, parece como que las inquietudes de la audiencia se pueden explicar muy bien en el sentido de que quieren profundizar en los distintos aspectos de lo que crea una empresa orientada al diseño y no solo eso, sino también quizás dos categorías nuevas que tienen que ver con cómo se consigue que una empresa devenga en ser una... una empresa orientada al diseño, o sea, cómo se... cómo se llega ahí y la última categoría sería desde la perspectiva de un... de un proveedor de servicios, de un consultor de diseño, cómo se vende todo esto a alguien, cómo se vende la necesidad de hacer esa transformación, ¿no? Entonces, si empezamos por arriba en vuestro modelo, en la parte de arriba de ese modelo hay lo que vosotros denominabais cultura corporativa y orientación al diseño. Y hay aquí algunas preguntas cuando alguien pregunta si el diseño estratégico tiene algo que ver con la cultura e imagen corporativa y con la comunicación. Entonces, ¿qué diríais al respecto? ¿Cuál es el vínculo entre el diseño estratégico y la cultura e imagen corporativa y la comunicación? Bueno, hemos explicado que... yo tengo, yo tengo un micro, ¿eh? ¿Se me oye a mí o no? ¿Sí? Vale. Ah, ah, bueno, porque tengo que chillar, vale, pero el del micro me oye. Vale, que yo cuando he puesto aquello de los vectores de visibilidad, los post-its siempre se caen, ¿eh? Entonces, ¿lo ves? Bueno, que cuando he explicado aquello de los vectores de visibilidad, yo lo que digo es que en el núcleo, en la base, está la definición estratégica de la empresa, ¿vale? Y que eso es lo que informa toda la proyección de la organización hacia el mercado, ya sea el producto, ya sea la comunicación, ya sea el espacio, el servicio, etc. Entonces, claro que está ligado, es que es la base, es el pilar. O sea, uno no puede intentar tener una identidad corporativa distinta o alejada de su proposición de valor, porque es como querer aparentar una cosa que no se es. Entonces, esto puede que funcione en el corto plazo, pero a la larga no va. Yo podría, si fuera políticamente correcto, que no lo es, podría citar algunas cuantas empresas que quieren proyectarse como empresas centradas en el diseño, pero realmente no lo son desde la estrategia, ¿no? Entonces, quizás, no sé si estás de acuerdo, Isa, con que recorrer este camino no se puede recorrer al revés, ¿no? No se puede primero aparentar ser una empresa centrada en el diseño y luego pretender serlo, ¿no? Bueno, a ver, yo lo que está claro es que para poder ejecutar y para poder recoger y asimilar y trabajar en relación a lo que hemos definido como diseño estratégico, está claro que en la cultura, la persona que está, el directivo, la persona que está liderando el proyecto empresarial debe estar absolutamente convencido del diseño. ¿Puede ocurrir en ocasiones que, claro, cómo se convence? Que yo creo que esta es una de las preguntas iniciales que comentaba César. ¿Cómo se convence a un directivo? Yo creo que es fundamental la formación, es fundamental la formación, o sea, de alguna manera, a aquella persona, a aquel directivo se le tiene que encender la lucecita y ver claro que la visión empresarial pasa por una apuesta por el diseño. Entonces, bueno, todos los inputs que le vayamos mandando, digo yo, desde nuestra labor como profesores, son importantes. Todas estas reuniones que hacemos, pues si aquí hay algún empresario, alguien que tenga una posición alta en la empresa, pues bueno, está oyendo mensajes nuevos que dice, oye, por ejemplo, vosotras dos, antes me comentabas, oye, nosotros no sabíamos nada de gestión del diseño, pero realmente vemos que es fundamental y vamos a darle una vuelta, porque vosotras también sois directivas, o sea, vosotros estáis dirigiendo un proyecto empresarial, entonces vamos a incluirlo nuestra propuesta de valor. Bueno, pues se tienen que conocer los beneficios que puede aportar el diseño y para creérselo e incorporarlo. Entonces, dices tú, ¿se puede empezar al revés? Bueno, tiene que haber un primer momento en el que la persona trabajando con el diseño, pues se le abran los ojos y diga, oye, realmente este es el camino. Hay un primer momento siempre. Entonces, claro, tenemos el ideal, que es la persona que está absolutamente convencida del diseño, Steve Jobs, que bueno, es una persona que nace con la inquietud y además lo vive en su familia, esta importancia que se le da al buen diseño, pero después hay otros directivos que a lo mejor por un programa o una subvención que le dan para ponerse en contacto para trabajar con un diseñador, pues de repente descubre lo importante que es el diseño. Entonces, ya sigue trabajando en esta línea. Entonces, bueno, yo creo que hay varios caminos para llegar. Es difícil, pero hay varios caminos para llegar. ¿Puedo elaborar en esta idea? Tengo micrófono. Sobre todo, que además tengo micrófono. Yo la idea esta de caerse en la marmita, yo la pongo bastante en crisis. O sea, yo creo que la gente llega a esto sobre todo por un convencimiento propio y que mira que llevamos años haciendo promoción de diseño y dando cursos y venga y dale y dando subvenciones y haciendo proyectos de esos de empresa diseñador y exposiciones y libros y no sé qué, no sé cuántos. Yo creo, o sea, esto sí ayuda, todo ayuda. Pero vamos, yo, por mi experiencia, yo creo que lo que ocurre es que de repente el empresario, que yo les tengo un respeto reverencial porque trabajo con ellos desde que tengo uso de razón profesional y que yo creo que tienen muchísimo mérito y son muy listos. Entre otras cosas porque cada final de mes consiguen pagar un número de nóminas que yo no he sido capaz en mi vida. Entonces, aunque solo sea para esto, yo, chapó. Y esta gente se dan cuenta porque el mercado se lo pide y ellos van a ver que eso es lo que les hace falta. Por ejemplo, ese cliente que me dice, del mundo del mueble, uno pequeñito, uno de estos que, vamos, que no saldrá nunca en la primera página de los periódicos ni en la tele y que me dice, mira, yo llevo 20 años haciendo muebles, 20 años copiando. Porque, rollo, lo que decía Lecuona antes, me voy a la feria de Milán, miro a ver qué se lleva y vuelvo y lo hago. Pero me he dado cuenta de que yo ya no puedo seguir haciendo esto. Yo ya lo he entendido lo del diseño y yo lo quiero hacer yo a partir de ahora. Este, para mí, es el que lo va a hacer bien porque es el que ha crecido, lo ha entendido, lo ha estudiado, lo ha analizado y de repente sale del lado oscuro. O entra en el lado oscuro, ya no sé cómo es, pero bueno, algo le pasa. Hay un desencadenante, pero que te quiero decir que es un crecimiento de tiempo y tal y de una experiencia propia y de experimentar lo que ocurre en el mercado. No es que a machamartillo se lo metamos en la cabeza, sino que es un resultado de una necesidad que él percibe. O sea, que hace falta formación, pero como decía, no sé qué filósofa oriental, el maestro aparece cuando el alumno está preparado. En cuanto a la estrategia de diseño, hay mucho deseo de conocer. Claro, como Xeni, en tu exposición inicial hablabas de análisis interno, análisis externo, que se parece mucho, desde el punto de vista metodológico, a lo que es la consultoría de negocio clásica, al análisis estratégico, esto parece sacado de un manual de Porter. Totalmente. Es que está sacado. Lo que varias personas han coincidido en preguntar, de distintas maneras, es dónde consideraríais que están las diferencias entre hacer diseño estratégico y hacer estrategia como se ha venido haciendo hasta ahora, y la estrategia tradicional, de algún modo. Es que yo lo que veo es que la transparencia que mostraste tú, donde se ve la metodología, es claramente un proceso de planificación estratégica, es que no es distinto con lo que hemos trabajado siempre. Lo único que es tener en cuenta, es tener presente la importancia del diseño dentro de todo ese esquema, para que nos ayude a lograr los objetivos que nos planteamos cuando hacemos un análisis interno, hacemos un análisis externo, definimos unos objetivos, y de alguna forma las estrategias, lo que tienen que hacer, la estrategia, lo que nos marca, sencillamente, es el camino para lograr esos objetivos. Entonces, ver, utilizar el diseño como herramienta para apoyar todo el planteamiento estratégico y lograr los objetivos. Yo es que no veo distinción. No hay, para mí tampoco. No veo distinción. Entonces, ¿los dos estarían de acuerdo en que el diseño estratégico no sería una actividad intrínseca de diseño, sino que sería la incorporación del diseño como una herramienta más, junto con la reingeniería de procesos, la eficiencia, la calidad total, lo que sea, al conjunto de cosas que una empresa pueda hacer para mejorar su relación con el mercado, alcanzar el crecimiento? Absolutamente. Y lo que yo comentaba e intentaba insistir en la idea, de alguna forma, la gestión del diseño, la responsabilidad de la gestión del diseño es que todos los mensajes que lancemos al mercado a través del producto, del packaging, de todos los elementos de comunicación, de los interiores, los exteriores, todos los elementos, vayan en una misma dirección para que la imagen que transmita la empresa, que ahora se nos llena la boca los directivos de hablar de la marca, de la importancia de la marca, la importancia de la imagen de marca, bueno, para que todos estos mensajes vayan en una misma dirección y para estos diseños es fundamental que esté todo alineado. Lo que comentábamos antes en el café, que todos estos elementos diseñados estén alineados y vayan y coordinados para proyectar e impactar en el mercado y transmitir una única imagen. También, y haciendo hilo con lo que acabáis de contar, hay a quien le inquieta saber si existen herramientas de evaluación de las estrategias de las empresas que de algún modo intenten hacer un assessment de en qué medida esta empresa está por el buen camino cuando pone una estrategia de diseño. ¿Evaluación del diseño? Más que el diseño de esa estrategia de diseño. Bueno, pues las mismas que para la estrategia en general, claro. Es que, hay que decir, depende de los objetivos tendrás que medirlo de una forma o de otra, pero en esencia no es distinto. Y además, déjame decir una cosa, que en cada empresa será distinto, además. O sea, para cada objetivo será distinto y además en cada empresa será distinto, otra vez. Porque la forma de evaluar el retorno sobre la inversión en diseño, en este caso, o en estrategia, o llámalo X, depende mucho de la cultura corporativa. Porque tú no puedes poner instrumentos muy formales en una empresa que tenga una cultura muy informal y viceversa. Por ejemplo, para quedarme en lo más superficial, lo más obvio, digamos, para seguir adelante. ¿Qué opinas tú, Isa, desarrollando el tema del retorno de la inversión? ¿Cómo se anticipa? ¿Cómo se mide? ¿Cómo se utiliza el deseado retorno de inversión de una orientación al diseño para vender orientación al diseño? Porque es un tema que también interesa. Bueno, hay distintos modelos que han intentado cuantificarlos y es realmente difícil calcular el retorno de la inversión porque es difícil calcular y aislar únicamente lo que es inversión en diseño porque está también ligada al tema de procesos, etc. Yo conozco algún estudio que ha analizado los valores de bolsa de empresa y la relación, la valoración en bolsa de las acciones de las empresas y en relación con la inversión en diseño. Pero bueno, es un tema en el que seguimos trabajando. La idea está de cuantificar la inversión de diseño. A ver si llegamos a un parámetro único sería ideal porque, bueno, esto de decirle a los directivos, oye, mira, si tú inviertes tanto en diseño, vas a tener el retorno X, dependerá del sector. Es que va a depender de tantas variables, pero hay muchos parámetros que influyen en esto. Yo aquí no tengo una respuesta única. No sé tú, Xenia, si puede... Bueno, es que yo llevo muchos años investigando en esto. Pero, no sé. It's complicated. No, 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 es súper fácil. No, no, es súper fácil. Esto va avanzando. O sea, primero tenemos, como dice Isa, tenemos muchos estudios hechos en el conjunto de las empresas de un país, en el conjunto de las empresas de un sector, o por ejemplo este que citas tú, que es un estudio del Design Council de hace unos años, que demuestran que las empresas que crecen más rápido son las que más invierten en diseño, y esto nos da unos parámetros como un marco genérico y como macro para situarnos. Y decimos, ah, vale, bueno, pues entonces, si esto es verdad, ¿por qué las empresas, por qué os cuesta vender diseño? Porque si es algo que es atractivo para el empresario, el empresario normalmente, que es el homo economicus, racional por excelencia, tiene que invertir en esto. ¿Y por qué no invierte? Bueno, pues ahí hay un fallo de mercado. ¿Cómo lo analizamos y cómo lo vemos? Bueno, entonces tenemos que retrotraernos e ir al tema del análisis de intangibles. El diseño es un intangible. Y entonces el estudio de los intangibles está muy atrasado, porque la economía clásica no lo contempla. No contempla que nada que no se puede tocar y denominar en moneda, aporta valor y por lo tanto lo descarta de los análisis económicos. Entonces, esta ciencia, esta disciplina está muy atrasada. Entonces vamos como detrás de la realidad, vamos por detrás de la realidad, porque actualmente las marcas tienen mucho valor y en cambio son perfectos intangibles, etc. Entonces, la teoría va corriendo detrás intentando entender qué es lo que pasa con todo esto. Pero tenemos un freno enorme que es la contabilidad. El sistema contable es un instrumento, o sea, el balance es un instrumento que se inventaron los mercaderes venecianos en el siglo XVI. Y todavía estamos allí. ¿Cómo quieres que casen estas dos cosas? ¿Cómo quieres que case la economía del siglo XXI en el nuevo paradigma de la economía intangible, del conocimiento y por lo tanto intangible, con herramientas diseñadas hace 500 años? No es posible. Entonces, de ahí la dificultad es lo que dice Isa. O sea, nos cuesta muchísimo encontrar una herramienta que nos ayude a denominarlo en euros. Pero es que a lo mejor no necesitamos denominarlo en euros. ¿Sabes? Entiendo. Entonces, desde la perspectiva del proveedor externo de servicios que quiere vender orientación al diseño a sus clientes, que por lo menos dentro de la audiencia tienden a ser más bien pequeños que grandes, el camino del ROI parece que podría ser un poquito vía muerta. No, precisamente porque lo estamos elaborando ahora y hay cantidad de pistas ahora que se están empezando a utilizar, pero no solamente en diseño, sino en otros intangibles, que nos dan la posibilidad de tener un conocimiento del retorno sobre la inversión. Lo que ocurre es que no necesariamente es en euros. O sea, tú puedes poner un retorno sobre las expectativas, por ejemplo, ¿no? O puedes tener un retorno en satisfacción. Puedes tener un retorno... O sea, no necesariamente, como llegó el Design Council, llegó a decir, el diseño tiene un retorno sobre la inversión de 1,3. Perdón, ¿1,3? O sea, no era 1,3. Me parece que era 3,1. Algo totalmente increíble, porque, vamos, si tuviese un retorno de 3,1, todo el mundo estaría invirtiendo en diseño. No me fastidies. Da más que la bolsa y da más que todo. O sea, que, vamos. Entonces, no se puede llegar a una cifra así, a menos que estuemos estudiando un caso muy concreto. Pero lo más importante es, ¿cómo es? Hacerlos, guardarlos, o sea, anotar lo que estás invirtiendo en diseño. Esto para empezar, cosa que nadie lo hace. ¿Por qué? Porque el diseño ahora mismo es un gasto y no es una inversión, con lo cual tú lo escribes en tu cuenta de explotación y al cabo del año te desaparece de la contabilidad. ¿Dónde está en el balance? Ah, no. ¿No has registrado tu diseño? Ah, pues ha desaparecido el balance. Se siente y ya está. Entonces, los proyectos de diseño tienen un periodo de maduración muy largo y entonces, claro, tú necesitas el tracking de todos los gastos que hayas hecho para saber, al menos, lo que te has gastado. Ni eso lo hacemos bien. Entonces, ahora se está empezando a hacer, ¿sabes? Y ahora ya hay toda una serie, hay un marco teórico que está investigando en todo, pero junto con los intangibles en general, no solo de diseño. Y no me dejes hablar más del tema, porque nos quedamos aquí tres días más y yo lo siento mucho por vosotros, porque es un rollo. Quizás el tema que más se repite en las preguntas que se han hecho hasta ahora es todo esto cómo se cuenta a las pymes. Hemos visto que explicar el rol de la orientación al diseño es complicado, en el mejor de los casos. Esto, pero parece que la audiencia está verdaderamente ávida de ejemplos, 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 más casos, más casos, más casos, especialmente de empresas que no sean grandes, que hayan encontrado el éxito aplicando esto. ¿Se os ocurren algunos más de los que habéis citado durante vuestras ponencias? Muchos más, hay muchos más, muchos publicados, están publicados. Hay muchísima información, mucha información. Solo tenéis que ir, por ejemplo, vais a la web del Design Council y hay todo tipo de casos explicados, pero de empresas súper pequeñas, con sus vídeos, con toda la documentación, con todo, está todo. El BCD ha publicado casos, ellos han publicado casos, han publicado Montaña y Mola, han publicado, vamos, no sé cuántos libros. No sé, Stua, por ejemplo, por decir, una empresa pequeñita, Stua, que está en el País Vasco, una empresa de mobiliario. Hay muchísimas empresas que apuestan por... Stua, Stua, es un ejemplo de empresa, o Tagar, es otra empresa. O Miquel Ríos. Sí, Miquel Ríos, muchas. ¿Y cómo se vende esto? ¿Sabes cómo se vende, César? Se vende con la... o sea, Design Thinking. Si tuviera el mano libre, tomaría nota. No, Design Thinking. Tomaría, tomaría esto. No, 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 no. César, Design Thinking, ¿vale? ¿Cómo, cómo, cómo, qué pasa en la cabeza de un diseñador? Pero si eso está pasado de moda. No, 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 ¿qué va a estar pasado de moda? Lo que pasa es que este Nussbaum lo quiere matar porque tiene que vender un libro nuevo. Pero perdona, pero lo que pasa en la cabeza de los diseñadores... Ah, es una creative caution. Sí, bueno, exacto. O sea, es su nuevo locura. Pero lo que pasa en la cabeza de los diseñadores sigue siendo lo mismo. ¿Vale? Y ahora están aplicando neurociencia para... Les ponen como electrodos. No, no, lo que digo es, Design Thinking, ¿qué quiere decir? O sea, yo tengo el concepto, lo que voy a hacer es prototiparlo, probarlo y refinarlo. ¿Sí? Esto es, bueno, una de las cosas del Design Thinking. Vale. ¿Cómo vendo diseño? Haciéndolo. Es que, ¿cómo se hace el diseño? Haciéndolo. Un proyecto pequeño. Lo hago, lo pruebo, lo mido, lo demuestro, ya está. Es que, vamos, no se me ocurre de otra manera. Que es el camino de convertirse en... ser emprendedores, de alguna manera. No, 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 pero que como consultor o como diseñador para otra empresa. O sea, que no me crees. Déjame que te lo demuestre. Déjame que te lo demuestre. Hacemos algo, vamos a riesgo, vamos a medias y te lo demuestro. Y te lo demuestro y cuando te haya convencido, seguimos. Es que, no sé, o sea, me parece normal. También lo hacemos los consultores. Es que, ¿cómo demuestras que funciona un ejercicio de consultoría? Pues eso, pues haciéndolo, ¿no? Es que vamos, no se me ocurre. Claro. Por seguir adelante, en el apartado de recursos, dentro de tu modelo, también hay... parece claro que habéis dejado huella en la audiencia en el sentido de que en todas estas historias parece que hay dos héroes prominentes, personas, individuales. Uno es el directivo que ha comprendido el valor del diseño y sobre él ya hemos hablado antes acerca de si se cae en la dormita o si se cae del caballo en un momento determinado. Y el otro granero de toda esta historia es el design manager o la design manager o la persona que lidera el grupo de diseñadores, que lidera la práctica de diseño dentro de la empresa. ¿Qué características, qué rasgos debe tener esa persona? Bueno, desde mi punto de vista, tiene que ser una persona que, primero, que sepa trabajar muy bien en equipo, porque de alguna forma tendrá que lograr esta coordinación entre los distintos departamentos. Tiene que tener nociones de gestión, está claro. Pero también conocer el perfil de los diseñadores, es un híbrido. ¿Qué otras características pienso que son importantes? Un cierto liderazgo. Y esta persona, de alguna manera, tiene que estar muy, muy vinculada, tiene que estar en una posición bastante alta en el organigrama de la empresa. Tiene que estar muy vinculada al directivo, al propietario, porque si no, no va a funcionar. Si no, no va a funcionar. Después tiene que tener clarísimamente una visión del mercado. Tiene que conocer, o sea, que esto a lo mejor lo puede lograr a través de su vinculación con marketing. Para mí estos son rasgos fundamentales. No sé si a ti se te ocurre alguno más. Yo diría que tiene que tener visión, capacidad de visión. Tengo un micro, gracias. No, si quieres, dos. No, esta capacidad de visión, que el técnico está diciendo algo. ¿También captaría a Isa si me lo pusiera aquí? Sí, si no, me pego un poquito. Vale, pues esta capacidad de visión, y sobre todo, yo creo que es muy importante, la capacidad de conceptualizar los problemas, que no todos son problemas, pero vamos, los temas que surgen en el día a día de una empresa, porque yo pienso que el concepto es la mitad del proyecto de diseño, y que una persona que tenga la capacidad de conceptualizar es el líder ideal para un grupo de diseño, y, por supuesto, la capacidad esta de interlocución, muchas veces al design manager se le asimila a un traductor, al que tiene el lenguaje del business y el lenguaje del diseño, y el que puede hacer del nexo de unión entre los dos. Me gustaría que las dos ahondarais brevemente en un tema que a mí particularmente me preocupa, y que voy a aprovechar el privilegio de estar aquí para preguntároslo, y es el siguiente, tiene mucho que ver con lo que acabáis de decir la dos. Cuando se intentan coordinar grandes proyectos de diseño, está muy de moda la co-creación, está muy de moda tener en cuenta los criterios de aceptabilidad por parte de todos los stakeholders, digamos una visión muy orientada al diseñador o al gestor del diseño como facilitador de una reflexión multidisciplinar y como, digamos, como engrasador del consenso. Pero por otra parte, cuando esa vertiente se convierte en la vertiente dominante, a menudo lo que sale son decisiones mediocres, un poco desleídas, y les falta pasión. Y en el otro extremo de esa tensión tenemos al design manager o a la persona que gestiona proyectos de diseño como una persona de visión, una mujer o un hombre con liderazgo, como decías tú, con capacidades de persuasión, capaz en un momento determinado de ver lo que otros no están viendo y de llevar a su audiencia desde donde están a conseguir que vean lo que no están viendo. Entonces, esa tensión entre el gestor de diseño como facilitador, como recogedor del conocimiento multidisciplinar y como persona de visión que persuade y que de algún modo evangeliza sobre esa visión de diseño, vosotras, ¿cómo la vivís? ¿Cómo creéis que se puede resolver esa tensión? Me dejas que cuente una anécdota que surgió también en uno de estos encuentros del Design Management Institute. estaba el exdirector de los ferrocarriles daneses, que era el típico design manager de estos súper enrollados, que tope co-creación, co-diseño, co-lo que sea, y que eran los diseñadores de allí, el equipo de diseño, eran tan simpáticos, tan serviciales y siempre iban con sus post-its y con sus cosas y iban como resolviendo problemas por dentro de la empresa. Yo siempre digo que hay que aprender mucho de los diseñadores, de la manera como hacen las cosas y tal, pero allí, en ese caso, tuvieron tanto éxito en la empresa y eran tan guays que ya cuando el gobierno danés decidió que los ferrocarriles tenían que recortar presupuesto, los primeros que se salieron, ¿quiénes fueron? Los diseñadores. ¿Por qué? Porque no sabemos qué hacen. O sea, son simpáticos y co-hacen cosas, ¿no? Pero, o sea, exactamente, exactamente, ¿cuál es el último vagón que han...? No, esto ya había pasado como a segundo plano. Entonces, ojo con la co-creación, ¿no? Precisamente lo que tú dices, ¿no? Muy bien. No, no, pero es que tenía que... Sí, claro. Díselo a mi solapa. Ah, sí, me acerco aquí. Me acerco aquí. Mira, yo, sinceramente, y vuelvo a lo que yo he estado explicando, y es en lo que... porque además es en lo que creo. Para que la gestión del diseño sea efectiva, tiene que haber alguien en primera fila que lidere esta gestión. A lo mejor no es la persona que inmediatamente lo ejecuta, pero tiene que haber alguien que esté absolutamente convencida. A lo mejor que trabaje muy estrechamente con, bueno, la persona que lo ejecuta. Pero tienen que ir los dos a la una. Tiene que haber alguien arriba para no encontrarnos con el problema que tú apuntabas, el primer ejemplo que ponías, de que sí, que tenemos un gestor facilitador, pero que al final queda una cosa descafeinada. No, si queremos que realmente, realmente utilizar el diseño como ventaja competitiva, tiene que estar, tiene que haber alguien arriba convencido de esto. Y esto lo vemos en Ikea, el fundador, pero bueno, estamos hablando de una empresa muy grande, pero vamos a una pequeñita, el Leque, Xavier Costa, es una persona que está convencida de que es que pasa, es el ADN de la empresa, el diseño. Y así todas las empresas, estas que definimos como excelente, pues encontramos este elemento que es igual en todas. Entonces yo no creo en medias tintas, o sea, no veo la figura de un gestor del diseño que no esté muy estrechamente vinculado con la dirección. Y que tiene que tener esa visión, esta capacidad como de visión del futuro y que sepa imponerse en un momento dado. Claro, pero por eso tiene que estar arriba en la jerarquía. Sí, claro. Es que si no, no lo puede. Bueno, arriba en la jerarquía queremos decir que en el caso de Phillips, por ejemplo, era lo típico que decíamos toda la vida, que Stefano Marzano era el único que entraba en el despacho del presidente de Phillips sin llamar. Esto era la leyenda, ¿no? Pero bueno, Phillips es algo que está fuera de escala totalmente, ¿no? Entonces en empresas más pequeñas y con organigramas más planos, lo que tiene que tener es mucha proximidad, mucha complicidad, ¿no? O sea, en el caso de Leque, las dos personas clave en el diseño, que son por un lado Luqui y por otro lado Sisón, que se ocupa de todo el tema gráfico y tal, tienen mucha complicidad con el empresario. Están constantemente al teléfono debatiendo todo, reflexionando todos en conjunto, o sea, confían mucho el uno en el otro. Y esta labor de generar confianza en tu cliente, pues no te viene con el título, ni te viene con la tarjeta, te viene con el hacer, con él cada día. Y esto también pasa en Axel, en los hoteles que comentaba antes. Pues bueno, el fundador lo ha descubierto, él no sabía, no conocía el mundo del diseño. Él es un chico que estudió en ESAD, su formación es empresa, y bueno, pero descubrió en un momento determinado, vio que el diseño era la herramienta que tenía que utilizar para lograr adaptar perfectamente la oferta que ofrecía a su público, que tenía unas características determinadas. Bueno, decíamos que en la narración que se ha desencadenada esta mañana, había dos grandes héroes, pero alguien de la audiencia, más de una persona ha identificado un tercer héroe del que se ha hablado relativamente poco, y ese tercer héroe es el usuario final, la persona, el consumidor. El paradigma de diseño central del usuario que se basa en identificar necesidades insuficientemente cubiertas y hacer nuevos productos y servicios que las cubran, en los últimos años parece como si se estuviera gastando, como que si el limón del diseño central del usuario ya no diera más jugo, porque ya se está empezando a hablar de cómo podemos crear necesidades que no son identificables como preexistentes, cómo podemos crear nuevas necesidades, o cómo puedes, también había quien preguntaba esto, si el usuario no percibe que tiene un problema, realmente es un problema, y también un poco parece que está flotando también la inquietud de, ¿puede el diseño o cómo hace el diseño para generar propuestas que no son identificables como que satisfacen necesidades previamente identificadas, sino que son como propuestas que son aceptadas, y que en el momento en que son aceptadas, solo a posteriori, con la nueva propuesta ya aceptada por el campo social, son explicadas como necesidades, pero que no existían antes? ¿Qué pensáis de todo esto? ¿Realmente el paradigma del diseño central del usuario se nos ha quedado corto? ¿Hay que usar otras herramientas? Bueno, el paradigma del diseño central del usuario viene como en respuesta a las antiguas herramientas del marketing que era como yo analizo el histórico y construyo a partir del histórico, entonces adoptamos de repente técnicas de investigación del usuario porque nos da una respuesta de lo que va a pasar esta tarde, de lo que ha pasado hace seis meses, entonces, bueno, esto, lo que pasa es que el mundo cada vez va más rápido, y entonces incluso esto tienes la sensación de que te da respuestas ya conocidas, o sea, utiliza tan intensivamente que mucha gente va a coincidir con un mismo tipo de respuesta de esta, con lo cual también estamos como fagocitando estas técnicas. Hay una teoría curiosa de un profesor italiano, se llama Roberto Berganti, que es un investigador, que tiene una teoría que es interesante, que dice que el éxito de las empresas italianas, él está hablando sobre todo del sector del mueble, él hizo toda la investigación muy grande del sistema diseño Italia, y entonces él dice, el éxito de estas empresas italianas se basa en el Blue Sky Project, es, o sea, tú ya me conoces a mí como empresario, tú eres mi diseñador, tú ya me conoces, haz algo que me sorprenda, y la gente, y que corresponda a mi ADN como empresa, otra vez estamos en el tema estratégico, mi gente, mis clientes, lo van a entender y lo van a comprar, o sea, es como una complicidad, es más, si quieres, la noción esta de comunidad, que utilizamos desde hace unos años, de complicidad estratégica, de alguna forma, entonces, no les pidas como se quieran sentar, o sea, hazles una cosa que les ilusione, y que a lo mejor no es tan súper útil, para el útil ya está IKEA, no sé cómo decirte, entonces, que no es, o sea, depende más de la inspiración, si quieres, que de la investigación, yo no digo que esto se tenga que utilizar masivamente, no digo que sea la única herramienta, pero sí digo que un buen diseñador tiene que tener una intención, y tiene que saber utilizar su capacidad de visión, y de inspiración, para proponer cosas nuevas, y, bueno, no estar siempre a remolque del usuario. Bueno, por ejemplo. Es un poco como, claro, en el mundo de la user experience, y el diseño de interacción, de la usabilidad, y todo eso, que siempre ha estado tan enemistada con la estética y con la emoción, porque de algún modo ha tenido que arrebatarle el trono de cómo son las interfaces digitales, a los diseñadores locuelos, que no tenían hasta entonces, de algún modo tienen que compartir el volante un poquito con ese diseñador un poco más alocado, ¿no? Sí. Yo tengo un ejemplo bastante bueno, ligado a esto que comentabas de la teoría de Berganti, un ejemplo bueno es el exprimidor de Philip Starr, el exprimidor que hizo para Lessie, no sé si lo tenéis presente, pero es, bueno, un exprimidor que parece una araña, y es más bien, bueno, se puede considerar como una especie, entre comillas, como una esculturita, si te lo pones en la cocina, una especie de esculturita. Bueno, realmente el origen de este exprimidor, de este producto, pues, curiosamente, a mí es que me llamó muchísimo la atención, el encargo que tenía Philip Starr era proponer una bandeja, una bandeja, le dijo, oye, esto, oye, tú ya conoces a Lessie, desarrolla una bandeja. Oye, ¿puedes creer que después de dos años, dos años, Philip Starr se presenta con aquello, con aquel exprimidor? Sí, sí, bueno, es la inspiración, me llegó la inspiración para hacer esto. Bueno, pues, un producto que se ha vendido muy bien, pero, bueno, captó, en este caso, captó Philip Starr, de alguna manera, el espíritu, los valores de Lessie, y, bueno, y los supo traducir en este producto. De todas maneras, nosotros siempre decimos que las grandes innovaciones nunca te van a venir de estudios de mercado, nunca, porque, claro, si tú haces un estudio de mercado, si tú haces un focus group, si tú haces una entrevista, si tú hablas con los consumidores potenciales, ellos te van a hablar de lo que están viendo en el mercado. Es lo que pasa en el sector de la automoción, que se basan en estudios de mercado, y ves que la línea de todos los coches son más o menos similares. Bueno, en este sector hay unas características particulares, los ciclos para el desarrollo de los productos que son larguísimos, etc. Pero realmente las innovaciones aquellas radicales no vienen de preguntarle al consumidor, sino hay, pues lo que decía Xenia, pues hay elementos de inspiración y hay otras técnicas, pues también yo confío en el estudio del usuario, pero desde otros puntos de vista, a lo mejor antropología, o desde otro punto de vista, no la típica investigación del mercado, porque de aquí no te van a venir ideas rompedoras. Y mira, abundando en el tema de las empresas pequeñas y de los ejemplos de empresas pequeñas, hay muchos ejemplos hoy día de empresas que están en el sector del chocolate y que han innovado enormemente. El chocolate, bueno, era muy tradicional hasta hace muy pocos años, y ahora de repente, el Chocolate Factory, el Rovira, no sé qué, no sé cuántos, muchísimos que están haciendo chocolates distintos. Hay uno que me llama mucho la atención, que es uno que está en Cádiz, que es Pancracio, no sé si lo conocéis. Pancracio hace lo que le dé la gana. O sea, es que, pero, ¿tú te crees que estudia a su usuario? O sea, a ver, ¿cómo te comes un chocolate? Porque entonces, no, 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 o sea, no. Yo hago lo que me apetece, voy investigando el mundo del chocolate, voy descubriendo, y voy, o Chocolate Factory, que hace formas distintas, busca otras aplicaciones nuevas de chocolate, otras maneras de presentarlo y tal. ¿Por qué? Porque una cosa lleva a la otra, y dice, ay, esto, ¿por qué no? Y mira esto qué chulo, y tal, y me apetece hacerlo, y esto me ilusiona, y adelante, y ya está. ¿Y qué puede pasar? ¿Que esa línea no salga? Pero es que tampoco fabrican 500 millones de golpes, ¿sabes? Entonces, bueno, pues, si lo tienen que retirar, ya lo retirarán. Y ha habido proyectos, ha habido productos que les ha costado mucho introducir, y que R que R, estaban allí, estaban allí, estaban allí, porque ellos lo veían claro, porque les apasionaba ellos hacer aquello. Y al final, pues, el mercado ha ido, sí, pues, adoptándolo, y entendiéndolo, y abrazándolo, y adelante. Pancracio está vendiendo a todo el mundo, online. ¿Pero tú te crees que esto es normal? O sea, ¿sabes? Un chico de Cádiz, no sé. El otro día leí que la gente de García Carrion, durante los seis primeros meses de implantación del vino en Tetrabric, no vendió ni una sola unidad. Y aguantaron como campeones. ¿Eh? Sí. Es la gestión del riesgo. Esto que... Uno de los elementos que comentábamos, lo importante que es aguantar y arriesgarse. De todas formas, elaborando un poquito más lo que tú comentabas, yo creo que previo, es decir, tú decías, oye, Pancracio saque lo que saque, el mercado se lo va a aceptar, se lo va a aceptar o no, pero seguirá estando ahí. Pero bueno, previamente hay una construcción de marca. Ah, sí, sí, sí. Una marca ligada, pues mira, Pancracio es innovación, pues ya lo sabemos, y entonces, pero claro, para construir una marca, hay un esfuerzo detrás muy importante, entonces, y volvemos a la parte de la teoría que comentábamos, bueno, para construir la marca, lo importante es que todos los elementos, todos los elementos de diseño, me imagino que en Pancracio hay una coherencia bestial. Enorme. Que es bestial. Bueno, pues esto es diseño, esto es diseño, es una herramienta fundamental para conseguir que esa marca sea tan valiosa. Yo digo que no es que le compren todo, o sea, se lo compran ahora, efectivamente, él ha construido su marca, y lo que digo es que no hizo un focus group, ¿sabes? O sea, que él hizo lo que le apetecía, y lo que vio, pensó, ah, mira, pues este packaging puede funcionar, yo creo que le va a gustar a la gente, y lo hizo, y ya está, o sea, y lo lanzó, y ha ido avanzando, con pocas modificaciones, y bueno, que es creer también, creértelo, porque un proyecto de diseño, un cambio de estos, lo que decíamos, ¿no? Un cambio a través del diseño y tal, es que si no te lo crees, no vas a ningún lado, tiene que ser ilusionante, sobre todo, porque, ostras, es que cuesta mucho, cuesta, es un gran esfuerzo, y yo creo que lo tienes que hacer porque te apasiona, que es lo que vemos un poco la característica en las empresas que estudiamos, o con las que trabajamos, es que les apasiona lo que hacen, y que no lo podrían hacer de otra manera, porque se lo llegan a creer, y de tal forma, que es que no sabrían hacer la empresa, no sabrían tener otra empresa, ¿no? Pues, dentro de lo que, de lo que determina, las condiciones de adopción, de un nuevo producto o servicio, por parte de los usuarios, hay alguien que ha hecho una pregunta, muy provocadora, muy juicio, que es la siguiente, una persona preguntaba algo así como, cuando la diferencia, entre el valor real, y el valor percibido, es muy grande, ¿no debería la empresa, empezar a preocuparse, por la honestidad, de su propuesta? Entramos en un tema, muy espinoso, y muy controvertido, que es el del diseño honesto, ¿qué es eso del diseño honesto? Yo creo que, no, no, pero yo creo que, otra vez, es que nos retrotraemos, a la proposición estratégica, o sea, si tú te lo crees, es como lo del diseño para todos, o sea, el diseño para todos, o tú lo crees, o para ganar esa cuota de mercado, la que dejan las colas estas, de la distribución normal, no lo vas a hacer, porque es que cuesta mucho, y si lo tienes que hacer, lo tienes que hacer bien, y si no estás convencido de lo que haces, oye, déjalo, pero yo creo que esto es, o sea, hoy día, en el mercado súper transparente, y tan grande que tenemos ahora, esto ya no es factible, o sea, no es factible, ni el maquillaje verde, ni los trucos de marketing, para no sé qué, ni las campañas promocionales, que no son, no, es que no te deja, o sea, puedes colársela una vez a tu público, pero dos ya no. Entonces, perdona, las redes sociales, es que es un mercado muy rápido, muy transparente, entonces, no se lo puedes colar, entonces, yo creo que, además es que no hay ninguna necesidad, entre el valor intrínseco, y el valor percibido, tú organizas una divergencia, sabiéndolo, y la sostienes, y es que aquello no te va a aguantar, no te va a aguantar, la gente lo sabe, y no lo quiere. Detrás de toda marca potente, hay un producto bueno, y si no a la larga, cabe, al final cabe. Bueno para sus consumidores, ojo, porque la definición de bueno, te quiero decir, ¿sabes? no claro, o sea, yo que sé, cada cual lo suyo, y lo ves en las grandes marcas, cada cual, no jura más que por su marca de zapatillas, oye, yo que sé, a mí tu marca de zapatillas no me gusta, y me gusta la mía, y no llevaría las tuyas, porque me parece, no, que es esto, pero bueno, o sea, porque al final, desmontas una zapatilla, y al final lo que tiene, es, vamos, ¿no? que es todo prácticamente lo mismo, pero la construcción de valor que hace la marca, pues hace que la gente se emocione, y se vaya con ellos, y bueno, pero justamente porque incitas mucho esta devoción, no les puedes defraudar. Ya queda solo un minuto antes de que el árbitro despiadado, esto pide fin de partido, a lo mejor hasta notar un poquito de tiempo de descuento, pero me quedan dos preguntas, intentad responderlas de forma breve, la primera es, a la hora de evangelizar a una empresa, con las bondades de la orientación al diseño, del diseño estratégico, ¿cuál sería un marco de tiempo razonable, en el que puedas decirlo a la empresa, que va a obtener resultados? ¿Existe tal cosa como los resultados a corto plazo, de la orientación al diseño? Yo no lo veo, me parece que es difícil, depende del sector, depende de la propia empresa, de lo que le cueste adaptar cambios, pero cuando hablamos de la orientación al diseño, estamos hablando de un proceso que va de arriba a abajo, entonces claro, es que además estamos hablando de un tema que afecta a la cultura empresarial, entonces no podemos decir que sea de hoy para mañana, lo que pasa es que la propuesta que hacía Xenia de decir, oye, pues cómo podemos entrar y poner una patita en la empresa, pues bueno, a lo mejor hay que empezar con un proyecto pequeño y con vista a medio plazo, pues ir haciendo cada vez más, pero bueno, yo veo que es una labor de largo plazo, el cambiar una cultura empresarial. Claro, de todas maneras, si lo que te refieres a los proyectos, a los proyectos, a un proyecto de diseño, para que haya tenido un impacto, incluso esto está contado, hay un profesor inglés, Robin Roy, que hizo unos estudios hace muchísimos años, y llegó a determinar que el retorno sobre la inversión, o sea, que la recuperación de la inversión, en un proyecto de diseño gráfico se obtenía, me parece que era algo así como entre uno y tres meses, y que un proyecto de diseño de producto era a partir de tres años o algo así, pero claro, ¿qué producto? O sea, un producto que es una caja de bombones o una máquina de impresión flexográfica, claro, es que el retorno va a ser, o sea, el periodo de maduración del proyecto va a ser muy distinto, con lo cual esto no se puede, es depende, pensar, así, plan, consultor. ¿Tú no te ayudaras, Rajoy? Pues no. De broma. Esto, y la última pregunta es, ¿alguien se interesaba por si el diseño del modelo de negocio que hay detrás de un nuevo producto o servicio? O sea, lo veíamos ahí, las actividades clave, los recursos clave, los socios con los que tienes que hacer esto, la estructura de costos que va a tener, el modelo de ingresos, etcétera, si lo consideraríais parte de si podría llegar a ser objeto de diseño, si dentro de una cultura orientada al diseño, indagar sobre los modelos de negocio que hay detrás del servicio del producto, ¿creéis que puede ser objeto de diseño? Claro, el Kansas este está hecho a través del design thinking, y a partir de aquí, no sé, sí, claro, pero es que depende de quién lo hace, en los ejemplos que yo he puesto, la parte de análisis estratégico está más o menos lejos de la parte de diseño, ¿no? Entonces depende, depende de, define diseño, César. Uy, sí, el uso de la creatividad y la heurística, para resolver un problema de múltiples niveles de libertad, dentro de un conjunto complejo de restricciones. No está mal, un conjunto complejo de restricciones. Bueno, pues está bien. Y aquí dentro, ¿cómo le, cómo le, cómo le, cómo le integras el tema del modelo de negocio? Ah, yo diría que sí, que sí, que forma parte de, de hecho, puede ser inseparable de algún modo, Sí, pero es que depende del diseñador, o sea, tú no necesitas un diseñador que sepa de esto también, siempre, me refiero, ¿entiendes? Entonces, bueno, dependerá, yo creo que no, no hay una, una respuesta, conclusiva, ¿no? ¿Tú qué opinas? Bueno, a mí incorporar el diseño en este esquema, el canvas, el modelo canvas, yo lo veo dentro de la propuesta de valor, puede estar clarísimamente el, el, el tema del diseño. De todas formas, para mí el diseño es planificación, que yo te lo, te lo sintetizo, ¿sabes? A mí me gusta sintetizar al maquillón, a mí el diseño es planificación, entonces, bueno, imagínate tú si dentro de, de una, una definición de modelo de negocio no hay planificación, en este sentido, pues sí que lo podríamos ligar, ¿no? Era un, una aproximación entre los dos enfoques. Desde luego. Alicia, son las dos, y yo me pregunto, si nos dejas, que, ahora que ya he terminado con las preguntas, he hecho el ejercicio, lo, lo menos mal que he sabido, de sintetizar las preguntas de los post-its, alguna se ha quedado fuera, inevitable, no, no podían entrar todas, esto, me pregunto si podríamos hacer un, eso, un turno de, un par de preguntas en directo. El diablo dice que sí. Vale, vale. Entonces, ¿hay alguna mano de alguien que quiera hacer una pregunta directa? Me llamo Marte, la pregunta era para usted, cuando habla de contextualizar, ¿se refiere a capacidad para contextualizar, o es algo más concreto? Me refiero a la capacidad para definir una respuesta, sin tener que darle la resolución formal, es decir, me refiero a la capacidad para explicar qué va a ser el diseño antes de ponerle el caparazón, digamos, eso es lo que quiero decir. ¿Queda claro o no? Es muy raro lo que estoy diciendo. Podría ser pasar de una idea, a una explicación de esa idea, a un concepto de esa idea. Sí, quiero decir, explicar el diseño por escrito, imaginemos, ¿vale? Sin que le tenga que dar la forma, ¿no? Con palabras, explicarlo con palabras. ¿Sí? Esto quiero decir. Pregunta tan difícil. Bueno, mi pregunta es respecto a, me lo comentaron sobre que una innovación viene de una idea, un atrevimiento, ¿no? Un riesgo. Yo quería preguntarle si el hecho de tener incluidos a los usuarios y los stakeholders más incluyentes, ¿no? Por así decirlo, y sobre todo entre ellos, los usuarios, no sé si los que van a comprar, por así decirlo, ¿eso no le va a dar una herramienta o una facilidad para poder evaluar ese diseño y así poder venderlo mejor a los altos directivos o quien tenga que tomar la decisión de iniciar su asociación? ¿Eso? ¿Eso no lo ha entendido muy bien? Bueno, para resumir es que si el hecho de que una innovación no tiene una idea atrevida, ¿no? lo que estaba ahí. El hecho de involucrar a los usuarios e introducirlos en esa idea atrevida, ¿no? Por así decirlo, y tenerlos en cuenta a la hora de hacer esa idea atrevida, ¿no? lo va a proporcionar como una especie de herramienta evaluadora, por así decirlo, para que ese riesgo que vas a correr, ese empresario, ¿no? que no puede arriesgarse por una idea, lo pueda cuantificar de alguna manera y así poder, ¿cómo decirlo? decidirse por tomar ese riesgo en base a unos datos concretos o lo que sea. Hombre, yo creo que es bastante obvio en la medida que tú incluyas a los usuarios, a tu cliente potencial en la innovación esta que vas a lanzar, pues de alguna forma aseguras más el éxito de la propuesta que vas a lanzar al mercado. A ver, las grandes innovaciones pueden venir o lo que llamamos el por un market push o technology pool, tenemos esta dicotomía, estas son las grandes innovaciones, las innovaciones radicales que surgen, pueden venir por una motivación, el driver puede ser el mercado o la tecnología, pero está claro que las que tienen más éxito son las que están relacionadas con el mercado. Sin embargo, yo añadiría que a veces para llevar adelante una innovación sí que puede tener que ser necesario hacer una omisión deliberada del feedback del usuario porque el mapa no es el territorio y la maqueta del producto no es el producto y esa investigación evaluativa puede ser muy engañosa. Si de verdad crees en algo tienes que poder hacerlo aunque el feedback sea negativo. Había quien decía que cuando en Estados Unidos hicieron las pruebas para implantar la marca Red Bull que era popular en Austria en Estados Unidos que la gente escupía el Red Bull sobre el suelo de la sala de Focus Group y sin embargo esto y sin embargo mirad lo que pasó. Muy bien. Había otra pregunta. Sí. En esa misma dirección de la pregunta me causaba mucha curiosidad de cómo hacían ustedes una apología al diseño de autor de alguna manera que me parece que va un poco en contravía de toda la digamos el sentir que hay del diseño de como un proceso muy juicioso y muy arduo y cómo esa dicotomía se digería y se le vendía al cliente de alguna manera porque digamos que precisamente el cliente se resiente un poco por la imagen de revista del diseño de autor que no le garantiza absolutamente nada y que es una apuesta y es un palo de ciego es un tiro al aire que le puede salir o no y cómo en otra vía le puedes vender un proceso y el diseño o el diseño no. La estrategia liderada y facilitada por el diseño como algo que te ayude a reducir el riesgo entonces ¿cómo esas dos vertientes se logran vender juntas? Juntas o separadas Juntas o separadas exactamente es que cada cosa necesitará una respuesta distinta y al final la digamos la autoría o la la marca que ampara el autor también es un factor de de disminución del riesgo o sea yo sé yo sé si llamo Philip Stark me hará un exprimidor de limones que sirve para no sé no sirve mucho para exprimir el único uso conocido es en esa película en que matan a alguien con el exprimidor pero bueno pero te quiero decir como es igual porque como es de Philip Stark bueno se va a vender igual por lo tanto yo estoy disminuyendo el riesgo a través de comprar esa autoría yo creo yo creo que es que cada cosa depende de o sea que en cada momento tienes que elegir y lo que estábamos diciendo no es tanto reivindicar el diseño autor que si lo reivindico yo al menos personalmente lo reivindico sino que que creo que no todo tiene que estar tan medido tan procedimentado si es que existe la palabra y tan canalizado y tan mascadito y tenemos que reducir el riesgo hasta tal extremo que al final acabamos todos sacando lo mismo entiendes que yo creo que tenemos que ser capaces de liberarnos un poco de confiar mucho en nuestra también en nuestra intuición que por eso otra vez aquí vuelvo a reivindicar el el design thinking y hacernos fuertes en esta capacidad de pasar de la intuición a la acción sin necesidad de hacer 40.000 pruebas porque además a lo mejor sabes que pasa que en estas pruebas se te ha pasado el momento de mercado adiós ya no toca entonces bueno supongo que lo que pasa es que el diseñador tiene que no puede ser un ingeniero porque si porque si si sus problemas de diseño si los problemas que aborda fueron problemas de solución única entonces ya no sería un diseñador sería un ingeniero y luego tampoco puede ser un artista porque porque no le han puesto ahí para que satisfaga su necesidad de autoexpresión sino para ayudar a vender más entonces estás siempre caminando esa fina línea en la que flirteas con la ingeniería y flirteas con el arte sin casarte con ninguna de las dos pero aquí pero aquí lo que está claro es que el diseñador trabaja al servicio de la empresa en la mayor parte de los casos si hablamos de philip star pues bueno pero es que hay muy poquitos casos como philip star dentro del mundo del diseño imaginaos o sea si lo ponemos en una balanza lo que es el autor que tiene el diseñador que tiene una marca ya construida y que ya vende por sí solo que tiene un paraguas y el resto de diseñadores están al servicio de la empresa y esto no lo podemos olvidar es el directivo el que tiene la última palabra es el responsable del diseño y es el que tiene la última palabra y esto es muy importante pienso yo que entiendan los diseñadores porque esto facilita aquello del diseñador artista si uno quiere trabajar con una empresa tiene que de alguna forma retirar alejar un poquito no digamos el ego pero esta esta voluntad de actuar como artista el diseñador yo creo que es muy importante concienciarnos de que está al servicio a la empresa y se tiene que adecuar a los requerimientos técnicos de precio etcétera 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 y sin olvidar lo que tú comentabas de oye pues propuestas creativas etcétera etcétera pero al final es el el directivo el que responde va a responder de ese diseño bueno pero no tienen o sea no tienes que ni siquiera la empresa renuncia a la inspiración y si no fijémonos en la publicidad que hacen las empresas que a veces es de locos dices pero ¿quién ha aprobado este anuncio? no me lo puedo creer bueno pues eso ha pasado por todos los filtros de una empresa y es loquísimo bueno pues o sea el diseñador no se puede convertir ni en un funcionario ni en un ingeniero no puede ser o sea tiene que reivindicar lo que pasa que tiene que jugar bien sus cartas tiene que construir bien su caso dotarse de todos los elementos que puedan sustentar su propuesta y hacerse fuerte en su idea yo creo le explico mucho a mis alumnos que el diseñador a lo mejor badea el río pisando menos piedras que los demás o incluso de un salto si se siente confiado pero luego tiene que construir un puente para que los demás pasen detrás de él muy bien muy poético muy bien pues muchísimas gracias me lo he pasado fenomenal me voy a poner aquí para que no haya problema no no tengo voy a hablar aquí cerramos ya son las dos sí cuarto sí bueno pues esperamos que os haya gustado que lo hayáis pasado bien que hayáis aprendido que llevéis alguna inspiración nueva gracias por estar aquí gracias de nuevo a EOI y ya sabéis dónde estamos H2C Institute para lo que queráis lo que no queráis y esperemos que hayáis pasado una buena mañana gracias a todos gracias a todos y ya sabéis